Movimiento Ciudadano. Repudio total a pretensiones prematuras. Villahermosa, Tabasco, 6 de julio de 2012. El Congreso no caerá en manos de ningún cacique político, porque los legisladores del Movimiento Progresista por Tabasco están comprometidos con el cambio verdadero y apoyan al gobernador electo Arturo Núñez Jiménez. Así lo sostuvo Gaspar Córdoba Hernández, al ser interrogado en torno a las exageradas y prematuras pretensiones de Casilda Ruiz Agustín de querer liderar el Congreso. La 61ª legislatura tiene un compromiso moral y social con los tabasqueños y sobre todo con los postulados del cambio verdadero, y por lo tanto requiere de una conducción con liderazgo real, con experiencia, con presencia y con una base social sólida sostuvo el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba. Los compromisos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco están vigentes hoy más que nunca y las tareas inmediatas que tenemos que atender son las de consolidar el liderazgo social de nuestro gobernador electo Arturo Núñez Jiménez, reagrupar a las fuerzas de izquierda e integrar la agenda legislativa incorporando las demandas que los tabasqueños plantearon durante la campaña, y no andar adelantando los tiempos con pretensiones y lógicas, señaló. Estos tiempos son tiempos de unidad y disciplina, son tiempos de trabajo y reagrupamiento, son los tiempos del gobernador electo Arturo Núñez, y quienes desde ahora pretendan alterar esos tiempos estarán traicionando al gobernador y eso no se vale porque para evitar que eso pasara, impulsamos el cambio verdadero, sostuvo.